Hoy vemos como el señor Luis Feijó, como Génova 13, en lugar de dar las gracias a Vox, porque han logrado gobernar en coalición en una importante parte de las regiones de España y porque recibieron nuestro voto favorable en la investidura, se dedican a insultar a Vox. El problema es que las cosas que nosotros defendemos no nos pertenecen. Son sentimientos y son valores que tienen muchos españoles. Y si Vox no está, ¿quién lo va a defender? ¿Quién va a decir que los partidos separatistas deberían ser ilegales? Si Vox no está, ¿quién va a decir que las fronteras hay que defenderlas? ¿Quién va a defender el campo, la ganadería, la pesca, la industria, frente a las políticas de la Agenda 2030, que el Partido Popular y el Partido Socialista obedecen y votan en Bruselas sistemáticamente? Si Vox no está, ¿quién va a defender a los más débiles en el vientre materno? ¿Quién va a defender a las personas mayores en el final de su vida? Es decir, si Vox no está, ¿cuántas cosas dejarían de oírse en los parlamentos? Porque el éxito no es solo tener más de 3 millones de votos y ser la tercera fuerza política de España. El éxito es que todos aquellos debates que habían declarado clausurados vuelven a existir y vuelven a existir gracias a vosotros. Gracias a vuestro voto valiente. Es decir, es posible ponerse de acuerdo cuando hay voluntad, pero no es posible ponerse de acuerdo cuando la única voluntad de algunos es hacer desaparecer a Vox, es insultar a Vox permanentemente. Decirle que Vox no tiene nada que ver con Galicia. Los miles y miles de gallegos que siguen votando a Vox de manera fiel porque es la única fuerza política que representa sus convicciones, ¿qué son? Aquellos que nos votan a nosotros son tan gallegos como ustedes y tienen todo el derecho a ser representados, no a estar secuestrados por el voto del miedo y por el voto útil para que luego aquí apliquen las políticas de género, las políticas climáticas, las políticas LGTB, las políticas de memoria histórica, las políticas de su vida fiscal. Es decir, las políticas izquierdistas y las políticas contra la libertad lingüística y de los padres para educar a sus hijos que aplica el Partido Popular en Galicia. Basta ya de chantaje. ¡Viva Galicia! ¡Viva España! ¡Y viva la libertad! ¡Carayo!